Tenemos muy altas las expectativas en importantes cambios de fondo en relación a temas ambientales en la comunidad autónoma. Singularmente, desde luego, nos preocupan aspectos muy puntuales, como puede ser el ATC, pero si un tema es señero y estructural en la región es el agua. Tiene y va a haber cambios en la gestión del agua en España. Seguramente hay que acompasarlos a la dificultad y a la estrechez política en esta España de hoy que nos tiene en una montaña rusa acostumbrada ya durante los últimos tres años. Pero bueno, lo cierto y verdad es que será así. Aprovecho para dar las gracias a la señora presidenta.